¡Hola gente! Bienvenidos a este video y bueno Free Fire ha anunciado algo que está demasiado bueno, un nuevo evento en el cual todos van a poder aprovechar, todos van a poder conseguir demasiados diamantes. Entonces lo que voy a hacer yo ahora es leer la publicación que subieron y después de leer eso les voy a dejar con el video que también han puesto junto a esta publicación que explica todo mejor. Y bueno, lo que han puesto es eso que dice, con el evento de recarga menos es más, entre menos diamantes tengas mayor será tu aumento de diamantes al recargar. Entonces este evento es demasiado bueno, todos lo van a poder aprovechar porque mientras menos diamantes tengamos mayor será tu aumento de diamantes. Así que es un evento épico en el cual todos los pueden aprovechar, así que todos van a poder obtener demasiados diamantes al tener menos. Así que bueno, lo voy a dejar con el video que han puesto también junto con esta publicación para que todos ustedes lo vean si aún no lo vieron porque fue hace muy poco. Y bueno, aprovechen todo sobre este evento porque es demasiado bueno, los dejo con el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!